En el discurso contrario a un Estado vasco podemos distinguir tres niveles en nuestra investigación. Por una parte, que la mayoría de las posiciones contrarias parten de una posición ligada a lo nacional. La mayoría de las personas que se muestran contrarias lo hacen porque se sienten españolas o francesas. Eso unida a la idea de nacionalismo banal que hace que esa posición nacional no haya que explicarla tanto porque está unida al sentido común, a la situación actual. El segundo nivel sería unir el Estado vasco con la idea de conflicto y de inestabilidad, tanto económica como legal. Se defiende que un Estado vasco no sería viable económicamente y que traería problemas en cuanto a la legalidad, que hace Unión Europea, etc. Y un tercer nivel para justificar la posición contraria sobre un Estado vasco sería la valoración positiva del marco autonómico actual que se puede resumir en la siguiente pregunta. Si estamos bien actualmente, ¿para qué debemos cambiar? Digamos, esos tres niveles cobran fuerza en el discurso contrario a un Estado vasco y después existen otras razones que quedarían en un segundo nivel.